Buenos días familia, miren aquí son que las 7 de la mañana, yo estoy aquí, ya vamos rumbo para el pueblo, hacer unas cosas y miren estoy aquí en frente del mar, si yo cruzo esta calle, aquí estamos parqueados, miren, esta es la calle que nos trae del hotel, la que nos lleva, ese es un hotel, miren, este blanco que se ve ahí es uno de los hoteles, pero nosotros nos quedamos en el estero y más, que está bien al fondo, entonces pues nos gusta más porque tiene vegetación, verdad, adentro, entonces miren de aquí ya se aprecia lo que es el mar, no cruzo ahí porque hay mucho monte y luego miren, así es los vecindarios de aquí, de el Pimental, la Zunganera, así se llama aquí, miren cuánto palo de coco, toda esta carretera es la que nosotros cruzamos todo el tiempo, miren, esa es una iglesia evangélica, ahí se le mira la cruz, ahí al fondo y esta cosa, esta casa, fíjense que como que está abandonada, miren, es que aquí fíjense que como el mar está cruzando la calle, las casas se arruinan y más si no hay gente, pero de todas maneras las casas siempre se arruinan, entonces, ay perdón, entonces miren, así se ve aquí el vecindario, allá aquí la gente solo anda en motocicleta, allá al fondo está un chachón, una moto, motocicleta, aquí pasan seguido los que venden el pan francés, yo creo que ese es uno de los que venden pan francés, el que se ve allá al fondo, y oigan el mar, así se ve, esos picas que vienen allá, esos jalan, transportan, mejor dicho, nosotros decimos jalan gente, no, transportan a las personas, ese pica, miren, transportan a las personas, estos son los árboles de almendras, transportan a las personas y, miren, así, así viajaba yo antes y todavía está esto aquí porque aquí no vienen buses o bases, por decirlo así, bueno, entonces los dejo solo un ratito, les quería enseñar, ya nos vamos, miren como se ve aquí, entonces, bueno, ahí estamos pendientes, otro día más, se cuidan familias, miren, a la carretera, solo esta carretera pues está pavimentada, allá al fondo está el mar, bueno, ahí se cuidan familias, yo nada más un ratito porque ahorita vamos para el pueblo, ya, ya lo encontraste, ok, vamos a caminar aquí ahorita en la carretera para que vean un poquito, a ver, listo o no, listo, 75, 81, 65, entonces, así se mira todo esto, allá está una vaca, allá, miren, aquí el clima, el mar, está así como, es tropical, pero, pero también, este, la piel se siente así como, como, como pegajosa, es por lo mismo de la sal del mar, miren, así se ve aquí, este es un vecindario de aquí donde nosotros, miren los perros a mitad de, de calles, costumbre de esos perros que se, se quedan a veces ahí en las calles, a veces ahí se quedan echados y de repente la gente pues los mata, les pasa el carretino porque, porque, uy, no, esos cachorritos, uy, no, pobrecitos, en la calle, eso no pueden matar la gente de aquí, no cuidan sus animales, es lo malo, así es que, así se mira aquí, vamos muy rápido, y aquí los niños esperando el pick-up, ese que viene atrás, que les enseñé, para irse a la escuela, miren, así es aquí, ahí va el que vende el pan, el pan francés, o bolillo, como le dicen a alguna gente, esta calle está tan delgadita, angostita, miren, ahí va el panadero, así venden aquí el pan, y ahí van los niños para la escuela, aquí son las 6.59 de la mañana, miren, así se ve aquí, así es aquí, ya atrás de estas casas está lo que es el mar, allá viene otro, otro pick-up, ay, miren cuánto perro aquí, aquí estos perros de repente mueren porque los atropellan, ahí terminan aplastados en el cemento de la calle porque a veces los carros no paran, ahí está otro, miren, aquí abunan los perros porque aquí no hay un control de animales, ni siquiera los vacunan, eso es lo malo de aquí, de los lugares así sencillos, aquí no hay ni donde parquearse, aquí vive la gente a las orillas de lo que es el mar, ahí al fondo, si uno cruza aquí para este lado caminando, ahí está ya el mar enfrente, así anda la gente aquí transportándose en bicicleta, en pick-up, ahí está otro niño esperando su carro para que lo lleve, el vehículo, el transporte, esas personas también, el transporte para que irse para allá, para lo que es el pueblo o la capital, porque de aquí de la capital son como que 30 minutos, 45, una hora de aquí de distancia por ir a la capital San Salvador, entonces de aquí agarran, allá está el mar, miren, allá está el mar, a la orilla como les digo, a la orilla, allá está el mar, ahí está, miren, aquí solo caminando te pasas esas casitas, si ya estás enfrente del mar, y esta gente que no tiene miedo, que miren los turques, ahí van en la calle, aquí, el que anda manejando, uy, el perro, uy, ese perrito anda hasta inválido, porque ya lo han golpeado antes, pero como no se, son necios, siempre quieren estar ahí en medio del cemento, de la calle, ahí está otro echadito, miren, uy, no, cuidado, da miedo con eso de los perros, porque aquí los matan a veces sin querer, porque les pasa encima el carro, y en eso son los, este es un vendedor, vende verduras, o veces vende cocos, y aquí la gente pendiente, que pase, el pick up, miren, este es el malecón, ese que se ve allí, es una construcción, aquí es la zonganera, y ahí está la playa, allá está el mar, al pasar aquí, ahí es el mar, así son las casitas aquí de sencillas, así es aquí, la pobreza, pues, se imaginan, la pobreza, así es que, así se ve por todo esto, los palos de coco que abundan, y si, esta es la carretera que nosotros nos lleva para el pueblo, aquí todo esto, ahí está otro perro, ese que es, hotel, rancho, rancho, pero que, llega a este guía, que es así, y aquí alquilan, rentan a veces, muchos ranchos, miren cuánto perro, en la calle, están los niños esperando, el pick up, que le decimos nosotros, como ese que está ahí parquado, esos son los pick up, ese vehículo, que es rojo, ese transporta personas, y aquí de la Zunganera, para el pueblo, de ahí del pueblo, tienen que agarrar, unos buses pequeños, micro buses, les decimos nosotros, los que te llevan para la capital, San Salvador, y de allí en San Salvador, pues, el que va para el mercado, o visitar algún familiar, tiene que agarrar otras buses, otras rutas de buses, miren, así se viva aquí, a la, esos árboles están bien bonitos, miren cómo se ve, pero aquí esta calle, está demasiada delgadita, angustita, y a veces, este, no pueden, con cuidado hay que manejar, porque, aquí la gente es bien loca, que tira los carros encima, y, peligroso, y peligroso, pues, un choque, así es que, ahí vamos, aquí vamos, así es la carretera aquí, más adelante, vamos a encontrar un túmulo, y, pues, yo creo que no han terminado de arreglar, ¿verdad? Están arreglando la calle, según que arreglando la calle, van a creer, esta calle pavimentada, la, la han deshecho, y la están volviendo a hacer, pero, nosotros pensábamos, que, le iban a hacer, a los lados, apartaderos, espacios, para que la gente caminara, pero no, o sea, ese, ese trabajo que están haciendo, o sea, lo mismo, en lo mismo quedamos, porque la calle queda igual de ancha, y espacio hay a los lados, para que ellos pudieran, hacer, por lo menos apartaderos, para que las personas, caminen a la, a un lado de la calle, aquí, es peligroso esta calle, porque la gente, se va caminando, aquí, en lo que es la calle, y peligroso, les puede golpear, un carro, un vehículo, pero, pues, como no arreglan, pues, no arreglan, no arreglan aquí, como debe de ser, nomás es como, una fachada, de, que dicen que invierten, y pues, una parte quizás, no gastan en esto, y la otra parte, quién saben en qué, y no hacen, las calles, como deben de ser, así que, así se ven aquí, mucho árbol, toda esta carretera, nosotros la recorremos, todos los días, para venir aquí, al pueblo, aquí, del hotel al pueblo, y del pueblo al hotel, por eso, mejor nosotros, rentamos un carro, porque, para nosotros, es más fácil, movernos, porque, si estamos esperando, esos carros, se tarda un montón, ahí van otros, que recogen gente, y no sé, cuánto vale, el pasaje, una cora, no, un 25 de dólares, centavos, ajá, pero para el pueblo, 25 centavos, de allá, de la Zunganera, de donde nosotros, venimos, les cobran, estas gentes, a los, los picas, a la gente, para llevarlos, al pueblo, 25 centavos, de cora, 25 centavos, de dólar, eso, es lo que, les cobran, a las personas, para llevarlos, de aquí, por toda esta carretera, al pueblo, así es que, miren, todo esto, así, estas calles, siguen siendo, las mismas, de años, no les han hecho, nada de, bonito, solo el puro, semejo, que medio, les han tirado, miren, a las orillas, hay casitas, ahí hay más gente, comprando, el pan, de la mañana, el pan francés, para los desayunos, de sus, de sus casas, y, bueno, entonces, yo los dejo, así se mira, los dejo, aquí vamos, miren, cuantas personas, esperando, que venga, el, pick up, detrás del carro, el vehículo, el transporte, para, ir al pueblo, así está esto, así es que, esta es la calle, que nosotros, vamos todos los días, pasamos todos los días, aquí, miren la vegetación, aquí, como llueve mucho, abunda, esos son cañales, esos que se ven, a este lado, atrás de estos árboles, son cañales, siembras de la caña, todos esos potreros, allá, a este lado, son, 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 a caña, cultivos de caña, así es que, así es un túmulo, un túmulo, va para el rosario, bueno, se cuidan familia, hasta luego, donde vas,